Una, dos, cargada, 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 que estuviéramos bailando Matilde, cargada, sí, cargada, sí. Oye, una pregunta del baile mi querido Héctor Escocio, ¿depende mucho de la pareja para que tú puedas bailar o si eres buena bailarina con cualquiera baila? Siempre y cuando una de las parejas sepa bailar y en la música disco es súper fácil porque todo es marcha, todo es marcha. Entonces si yo quiero dar una vuelta, le doy una vuelta a Dios, si le quiero dar una vuelta a ella, si le quiero torcer los brazos. Es que sabes, a mí me da pena cuando alguien me saca a bailar, si no sabe bailar bien la otra persona, Dios mío de mi vida, el oso que hacemos. Ay Dios mío, las cargadas, si le suben a la música, por favor, ay qué fácil, escríbenos por favor. Aquí la llevamos, aquí la llevamos y como un látigo la volteamos y le damos vuelta. Ya nos vamos. La recibimos. A ver, y la cargamos, sí. Oye, la chica cayó como bailarines de Yuri, ¿no? Ya nos vamos. Ahora sí la hacemos cual, ¿verdad? Sí, deja la música, sí. Arriba, abajo, brazo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. El otro lado, sí. Gracias, gracias, compañero, gracias, que se le pisa. Un paso con las algotas de la vez. Las algotas. Un paso con paz. Dios mío, vía de baile.